Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, buenas noches. Hola, Milcar, buenas noches. Gabriel, buenas noches. Tenemos a Vanessa Claribel y tenemos a alguien que tiene Galaxy A20. That I don't know if it's a girl or a boy. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente, very good. Ok, muy bien. Mi nombre es Jessica Cerritos y yo voy a estar con ustedes en este módulo uno. Ok, así es que yo les voy a acompañar durante cuatro semanas, dos horas diarias de lunes a viernes. Alright? Jessica Cerritos, igual yo ya estoy en el grupo. Espero que ustedes ya estén también en el grupo de WhatsApp. Y si no, en el correo de inicio que les mandaron de parte de la academia, ahí está el link para que se autoagree. ¿Verdad? Para que cualquier cosa, ahí tenemos una comunicación más rápida. Si en caso necesitan ayuda o tienen alguna dificultad. Vamos a, yo sé que ya son las ocho y dos, vamos a esperar unos tres minutitos más en lo que los compañeros terminan de unirse, ¿verdad? Porque somos bastantitos por ahí. Y así ya empezamos con las generalidades del programa, del curso, ¿verdad? Lo que esperamos de ustedes y todos los demás lineamientos. Vamos, vamos, vamos ingresando un par de compañeros más. Muy bien. ¿Qué es la vitamina C? Que el calcio fortalece tus huesos y tus dientes y el ácido glutámico es bueno para ti. Lo que quizás no sabías es que tienes todo eso en este pequeño vial de vitamina adulto. Arriba las defensas. Y no contiene azúcar. ¿Qué es la vitamina C? ¿Qué es la vitamina C? ¿Qué es la vitamina C? Muy bien. Para los que acaban de ingresar, buenas noches. Mi nombre es Jessica Cerritos y yo voy a estar con ustedes. All right. En este módulo principiante uno, que son cuatro semanas, así es que vamos a hacer, pues ahí vamos a ir aprendiendo un poquito, ¿verdad? Así es que les voy a dar, solo déjeme un ratito. ¿Qué es la vitamina C? ¿Qué es la vitamina C? ¿Qué es la vitamina C? Entonces, como decía, bueno, el curso son cuatro semanas los que vamos a estar aquí de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Así es que se les espera y se les invite que ustedes estén acá conectados siempre de 8 a 10 para que usted termine de forma satisfactoria su curso, su primer módulo, ¿verdad? Al igual que la vitamina C? que tenemos. Eso me lleva a la primera pregunta. Todos y todas tenemos acceso ya a la plataforma de aprendizaje. Sí. Ok. Todos y todas. Amílcar, ¿usted sí ya tiene? Me parece creo que esa parte no la he entendido muy bien. Ok. A ver, usted tuvo que haber recibido un correo a Amílcar donde le daban le permitían por decirlo así que usted se pueda unir al curso y le da clic a aceptar para que lo lleve a la plataforma de aprendizaje. Es a través de su correo electrónico y la contraseña es genérica. La de todos es 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8. Ok. Ahora, entonces con eso estamos bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda con respecto a eso? No, estamos bien. Ok. Entonces, como les decía, se espera que ustedes estén con nosotros conectados de 8 a 10 de lunes a viernes verdad que eso es lo que insafor requiere de ustedes de parte de ustedes recordarles que esta es una beca 100% brindada por el insafor y los requisitos son los mínimos que sería asistencia dentro de la asistencia es la puntualidad verdad y también el llevar a cabo lo que sería la plataforma de aprendizaje cada semana si usted ya pudo accesar a ella y la pudo así como visitar un poquito nosotros tenemos por cada semana cinco tareas hay cinco tareas que cubre una clase por día después de la clase que reciban conmigo usted puede ir y puede a ver marina marías emelina me está escribiendo ahorita ahora si gusta si gusta ya vamos a ver su consulta entonces cada vez que usted reciba una clase yo les voy a decir ok pueden ir a trabajar en su tarea número 1 en el caso de ahora mañana después de la clase yo les voy a decir pueden empezar su tarea número 2 y así sucesivamente verdad tenemos 5 tareas en este caso como estamos iniciando martes la primera unidad se va a terminar lunes que sería el siguiente lunes pero yo voy a revisar plataforma él y ahí está para maría el compañero luis bonilla de inglés corporativo le está escribiendo maría no sé si puede tomar nota ahí para que él le pueda ayudar con eso técnico entonces la idea es ir terminando las tareas a diario para que usted no se le vaya a acumular verdad y recuerde sé que el módulo o el curso dura cuatro semanas en la primera semana sólo trabajamos las cinco primeras tareas en la segunda semana trabajar vamos a trabajar la tarea de las números 6 a la número 10 pero como es la mitad de nuestro curso entonces tenemos un examen de medio curso entonces no sólo tiene que hacer las tareas que las tareas son cortas las tareas sólo son de 5 ítems cada tarea pero si usted la va dejando no hace la de ahora y no hace la de mañana entonces ya el miércoles ya no sólo son 5 ítems sino que se le vuelven 15 verdad entonces obviamente va a ser más tiempo del que usted le tiene que invertir y en las en la unidad 2 o la semana 2 va a tener no sólo las tareas de la semana sino que el examen de medio curso entonces va a sentir un poquito más cargado entonces de mis sugerencias vaya haciendo tarea diaria para que no se le vaya a cargar en la tercera semana sólo hay las tareas de la semana y en la cuarta semana que sería su última semana sólo va a estar perdón va a tener no sólo las tareas de esa semana sino que su examen final que dicho examen debe terminarse un día antes de que terminemos módulo verdad entonces si mi recomendación es que usted vaya haciendo tarea por tarea diaria para que no sienta que se le va acumulando eso con respecto a las a las tareas si usted ya se metió a la plataforma ya la vio de repente hay un espacio de vídeo y usted puede estarse preguntando pero aquí no hay vídeo no no hay vídeo porque los vídeos o los vídeos se alimentan de la clase que nosotros vamos entonces cada clase se graba verdad y los compañeros nosotros subimos nuestra clase y en la mañana del siguiente día los compañeros de administración suben nuestro vídeo y lo ponen en la plataforma para qué nos sirve esto por cualquier cosa que usted no entendió el tema que quiera retroalimentar usted tiene toda la grabación de la clase para que usted pueda volver a ver lo que no le quedó muy claro verdad o lo que no entendió o de repente usted dice no sé qué pasó aquí lo puede volver a ver verdad entonces cuantas veces quiera porque es una grabación entonces eso por eso no hay vídeo ahorita porque ahorita estamos teniendo nuestra primera clase entonces ya mañana eso de las 9 10 de la mañana ya va a estar esto que estamos viendo ahorita o haciendo ahorita mañana en la mañana ya va a estar ahí ahora entonces eso es es siempre hablando de la plataforma recuerde que tenemos que tener un mínimo de 80 para pasar al siguiente nivel como nota global verdad entonces la idea es que usted haga sus ejercicios ya después de la clase usted va a tener una mejor noción de cómo es el ejercicio entonces usted ya puede resolverlo sin ningún problema en el caso que ustedes como lo hice antes pero algo no me quedó claro y después de la clase quiere volver a intentar ese ejercicio lo puede volver a hacer sin ningún problema verdad entonces no hay problema se lo puede volver a hacer porque ya entendió mejor el tema y usted puede llegar y actualizar su respuesta verdad y se toma obviamente el sistema guarda su nota y no hay ningún problema eso con respecto a la plataforma es obligación a hacer la plataforma si verdad es parte de los requisitos que tenemos en el programa en la academia y para esa forma eso sería con la plataforma de aprendizaje yo le sugiero que no cambie su password porque de repente más si usted tiene varios correos institucionales o personales de repente se le va a olvidar cuál correo o cuál contraseña está usando mientras que si es genérica pero como es su correo no es que yo me pueda meter al correo a la plataforma de gabriel simple y sencillamente es que si tiene algún problema a los compañeros de soporte técnico es mucho más fácil con el correo de gabriel y con el permiso de él ya se meten a la plataforma porque en la en la contraseña es 1 2 3 4 5 verdad así es que como recomendación no la cambie verdad no vaya a ser eso es con respecto a la plataforma no sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita pregunta hasta ahorita no ok muy bien entonces esto nos lleva también a lo que sería la asistencia verdad para los compañeros que van ingresando recuerde que usted adquirió un compromiso no sólo con la academia ni con esa forma ni conmigo sino que es bien personal también el estar con nosotros de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche verdad entonces no es que usted se va a conectar las 8 y cuarto a las 8 y media o de repente medio sueño me voy a desconectar a las 9 y media o a las 9 y 45 no es de 8 a 10 de la noche todos los días nosotros pedimos los 120 minutos de todos los días verdad para que usted no tenga ningún inconveniente para seguir más adelante con el curso número 2 entonces en eso sería con respecto a eso a con respecto a permisos no le puedo dar permisos no estoy autorizada para darle permisos de repente pueda surgir una emergencia pero haga todo lo posible para estar conectado y conectada verdad porque usted me puede decir por ejemplo hubo me podría decir teacher mire voy saliendo del trabajo voy a llegar tarde yo no le puedo decir hubo no se preocupe verdad porque no puedo es lo que le voy a decir es hubo que trate de conectarse en su teléfono trate de la forma de no sé verdad pero la idea es que usted esté de 8 a 10 de la noche todos los días verdad entonces si es como hacer hincapié en lo de la asistencia porque es vital es importante es requisito entonces eso no sé si tienen alguna pregunta con lo de la asistencia la puntualidad del estar aquí de 8 a 10 de la noche alguna pregunta o algo con respecto plataforma o asistencia hasta ahorita dígame mil car sí con respecto a la plataforma era este correo este apareció la la notificación donde yo me podía adherir a la plataforma y yo seguí los pasos y poniendo mi correo electrónico y la contraseña este genérica que ahí se menciona sí y ya luego aparecería aparecía el contenido que por el momento no había nada ok correcto porque entonces siempre me va a aparecer ese enlace o siempre me va a parecer una como una especie de correo o mensaje siempre mi correo para que yo pueda accesar no usted ya lo deja habilitado a mil car como por ejemplo es bueno le voy a permítanme le voy a mostrar esto acá denme un segundito les voy a compartir esto aquí rapidito para que usted lo pueda ver a usted le podría parecer así es como que usted lo baje verdad y le aparece no sé si ve acá mi pantalla que dice el curso y que está inglés corporativo verdad entonces esa es como la forma más fácil usted le da clic no sé si lo van a lograr ver si lo puedo si quiero abrirlo ahora entonces logran logran ver que se abrió sí ahora entonces acá usted busca su nombre en este caso es mi nombre y así que hace ritos y despliegue en la segunda opción yo lo tengo en inglés pero acá sería como la tabla de lo que el contenido que usted tiene le da clic ahí y ya le va a aparecer en lo que carga le aparecería este curso inglés principiante módulo 1 verdad entonces ahí usted ya le da clic y ya lo lleva a lo que es el curso verdad aquí están las secciones o las unidades o las semanas que son las mismas cuatro y ahí usted ya va a desplegando verdad cada uno entonces ahí ahorita por ejemplo tenemos la en el caso tenemos la unidad 1 verdad está algo lento esto ahorita pero ahí va desplegando y le va saliendo cada actividad verdad como le digo acá debería estar un vídeo el cual no hay vídeo porque mañana se va a subir pero ya las tareas ya están ahí entonces así sería mil car como la forma que usted puede ingresar a su plataforma verdad una vez ya para que le quede listo ahí ok a ver alguien más tiene alguna pregunta o sugerir o comentarios sobre la asistencia no perfecto entonces luego vamos a hablar un poquito ahorita vamos a hablar un poquito de las otras exigencias dentro del programa me parece que ya ustedes ya lo saben verdad es requisito tener sus cámaras encendidas durante la clase verdad entonces si a menos que su cámara no funcione en este momento o usted no posea una si se le invita a que podamos tratar la manera de tener una cámara disponible para que se les pueda ver porque el dolor de la cámara de repente por ejemplo por decir algo oscar está ahí pero de repente mañana sólo aparece oscar es esquivel pero no sé quién está detrás de la cámara verdad puede ser que ya no sé oscar sino que sea el hermano o la esposa alguien verdad entonces es como que asegurarnos que esté siempre oscar y que sea la mí el mismo rostro de verdad que no sea que oscar tienen tiene así como cinco diferentes rostros verdad entonces ahora entonces es por eso verdad que necesitamos que tengamos la cámara encendida en todo momento es un requisito no mío sino que viene desde insaforpe entonces si pedimos que las cámaras estén encendidas siempre right gracias a los que la están encendiendo muy amable eso también nos lleva el segundo punto oa otro punto que es con el nombre verdad yo necesito que cuando usted ingrese a la videoconferencia oa su vídeo clase usted ponga su nombre completo segundo y verdad porque eso nos ayuda a nosotros a llevar un mejor registro mejor control por ejemplo a los compañeros o compañeras que ahorita tienen galaxy a 50 o a la galaxia 20 de por sí tampoco yo les puedo pedagógicamente no les puedo decir galaxy verdad entonces usted tiene un nombre entonces sí necesito que cuando entremos cambie el o ponga su nombre completo segundo y verdad si usted tiene tres nombres o cuatro nombres y así se le aparece en el tu y se le invita a que ponga todo su nombre completo verdad obviamente en el transcurso de la clase usted puede tener cinco nombres pero me dice mire me gusta que me digan no sé guayo pues yo le voy a decir guayo pero ahí tiene que aparecer eduardo verdad y su nombre completo con los apellidos que son que no se preocupe en los que todavía tienen los de galaxy y eso sí entonces ya se lo voy a cambiar en la medida que vamos avanzando con la clase yo le voy a cambiar el nombre verdad porque yo lo puedo hacer desde aquí y a partir de mañana usted ya se pone su nombre completo ahora hay preguntas no estamos bien ok igual acuérdese que estamos en clase virtual en clase en línea verdad pero de igual forma que estuviéramos de forma presencial en un salón de clases en la academia hay normas o hay unas reglas digamos que tenemos que seguir a pesar que estamos online y de repente usted dice pero estoy en la comodidad de mi casa muy cierto ahora eso es muy cierto pero habemos 18 o 20 personas más verdad que debemos pues respetar verdad entonces eso nos lleva a varios puntos uno usted sí puede tener una tacita de café o un juguito agua no hay ningún problema pero por favor no podemos estar yo sé que la mucho cenamos o cenábamos a las ocho y media nueve de la noche yo sé que de repente nos da hambre pero si por ejemplo claribel está comiendo unas deliciosas pupusas que son mi familia mi comida favorita y está así con yendo clase pero está comiendo a mí se me va a olvidar lo que les estoy enseñando por estar viendo que claribel está cenando verdad entonces así todos vamos a estar viendo a claribel y esto se les va a olvidar el verbo tú vi el verbo presente simple todo se nos va a olvidar verdad entonces pedirles en la medida de lo posible que no tengo no estemos cenando verdad en la hora clase por favor yo sé ahora se puso así triste lo siento ahora entonces sí es como que eso pero si podemos tener una agüita o algo por ahí para que le amortigüe verdad mientras terminamos clase luego es importante lo del micrófono verdad por lo general todos participan y es muy bueno que todos participen y yo le voy a hacer preguntas puntuales de repente preguntas generales pero de lo contrario sugiero y les pido que su micrófono especialmente si estamos como hay mucha gente alrededor de nosotros o hay una televisión o hay pequeñitos entonces de repente es como tener el micrófono apagado verdad ya cuando si yo le hago una pregunta y está su hijo ahí pues no se preocupe no lo vaya a regañar pero en el transcurso de la explicación y tal cual si pedimos que el micrófono lo tenga apagado de igual forma de repente le puede caer una llamada y cesar está así como mira y fíjate entonces todos vamos a saber qué le pasó a cesar gustavo verdad entonces así de y cesar y vamos a dejar de oír la clase por estar oyendo qué le pasó a cesar verdad entonces sí es importante como tener la prudencia y tener como siempre estar pendiente de que su micrófono esté apagado si usted está solo o solo en casa o en la oficina pues no hay problema y sabe que no no se ve ni un grillo entonces no hay ningún problema usted puede tenerlo encendido verdad así es que eso también con eso va con respecto a los micrófonos luego hablamos de la vestimenta yo sé que usted está en su casita verdad o en la oficina a veces pero si necesito y esto va quizás más para los compañeros que para las compañeras de repente andamos tan cómodos que no andamos camisa verdad porque hace mucho calor está bien pero no en clase verdad entonces póngase por favor así como abrí ese verdad póngase una camisa usted está en clase usted no llegaría a la academia sin camisa verdad entonces sí como tener ese respeto no sólo para usted sino que para nosotros mi persona y los demás compañeros y compañeras gracias que pareciera a veces que eso como como que no debería de decirlo pero puede pasar ha pasado por eso se menciona verdad entonces sí tenerlo como muy en cuenta que más creo que de las normas de convivencia eso la evitar comer en clase tener el micrófono encendido especialmente si hay como mucha interferencia donde usted está la cámara encendida los nombres completos cuando entren segundo y verdad y obviamente estar así como con su camisa que esté con saco verdad pero sí como están ahorita bien bien presentable bien guapos y bien guapas así es que se les pide eso de favor preguntas hasta ahorita no estamos bien perfecto ok con el tema de la asistencia es como les decía es sumamente importante que usted esté verdad yo no le puedo autorizar o decirle si no se preocupe mañana se conecta no lo van a escuchar de mí es trate la manera de que esté verdad los 40 horas verdad porque de eso se trata y luego lo todos los días nosotros damos después de la clase a las 10 de la noche todo se desconecta y esto es un punto muy importante esto es para ustedes más que para nadie más son 10 de 10 de la noche a 10 10 tenemos una programación para darle tutoría o darle refuerzo por 10 minutos nada más en el mes no es que vaya a ser todos los días o todos los lunes y yo les voy a ir diciendo por decirle un ejemplo hoy le voy a decir a oscar oscar a las 10 de la noche 10 10 10 óscar se puede quedar 10 minutitos porque necesito ayudarle si tiene alguna pregunta de repente a veces nos da pena como preguntar así como dura delante de todo antes de repente es como en ese momento aprovecha oscar son los 10 minutos de fama entonces todos los demás se desconectan y sólo me quedo yo con oscar verdad y terminó oscar no a menos que buscar de repente por decir algo de aquí a dos semanas me dice teacher mire de verdad yo no entiendo este tema y si no hay nadie a las de 10 a 10 10 cree que me puede ayudar y yo con mucho gusto de lo contrario una vez and that's it es una vez cada uno de nosotros verdad entonces yo les voy a ir diciendo que ratito le puede decir hoy le toca a gabriel hoy le toca a maría hoy le toca a hugo verdad entonces ustedes vayan ahí y yo les voy a ir diciendo como a temprano para que se vayan haciendo la idea que nada más ese día una vez al mes le tocó a las 10 y 10 verdad pero no es todos los días no se aflija y eso lo hacemos para el beneficio suyo verdad que aproveche esos 10 minutos y si no tiene ninguna pregunta pues entonces platiquemos en inglés y lo practica verdad siempre hay que verle el lado positivo a todo así es que eso sería así no sé si vuelvo y pregunto preguntas inquietudes dudas no estamos bien ok para asegurarnos que usted esté en la clase todos los días a la hora que tiene que conectarse nosotros pasamos asistencia ahora pasamos asistencia tres veces en la jornada quiere decir que a las 8 entramos a las 8 y 5 yo voy a tomar más o menos 85 yo voy a tomar la primera asistencia verdad a las 9 de la noche voy a tomar la segunda asistencia y a eso de 5 a las 10 voy a tomar la última asistencia nada más para hacer constar que usted estuvo durante la jornada completa gracias que eso y cuando yo mencioné su nombre usted sólo me así como que en el colegio en el instituto en la escuela me va a decir presencia verdad que se escuche su voz verdad me puede ser presente aquí estoy si teacher como sea verdad pero que se escuche verdad no sólo me haga así porque yo lo puedo ver pero pero de repente nadie más lo oyó y nadie más lo vio pero entonces sí cada vez que yo tome asistencia si necesito que me ayuden con esto right very good a ver voy a empezar de hecho voy a tomar la asistencia ahorita por ser el primer día obviamente estoy tomando la asistencia a ocho y media pero siempre lo voy a tomar ocho y cinco a ver tenemos aquí ahorita tenemos a milcar amilcar cañengues muy bueno señorita muy bueno thank you all right césar gustavo presente teacher excelente very good ah daily lisbeth presente lisbeth ah lisbeth sí presente ahorita ahorita se lo voy a poner a ver daily verdad de él lisbeth lo escribe con th y este h el set doble este th doble ese ok regáleme su apellido daily porfa ascencio de sarmiento ah all right all right very good ok seguimos entonces aquí me ok tenemos a eden nilson alexander edith elizabeth edith elizabeth excellent edith thank you all right edith elizabeth edith elizabeth excellent edith thank you all right huo alexander presente teacher thank you jacqueline alejandra margot maria maria emelina presente regálame su apellido maria emelina para ponérselo ahorita mira esta de salinas all right very good ok tenemos um melvin alexander oscar armando oscar armando esquivel presente excellent thank you all right uh paris abraham rivera presente all right very good rosaura rosaura carolina pascual lopez sara lucia martinez alvarenga presente thank you okay vanessa odette guardado enriquez presente okay very good thank you walter antonio santos meléndez presente teacher ah ahorita le cambio nombre walter all right walter okay walter antonio all right all right all right thank you all right okay very good we have 20 ya vemos uy nos hacen falta seis eva la mencione eva guadalupe gonzalez ventura si verdad sí all right very good okay guys very good ahora dentro de la plataforma está el manual que nosotros usamos para impartir las clases no sé si lo lograron ver y si lo descargaron pudieron descargar el manual si no 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 ok no se preocupe igual yo siempre todas las noches yo lo compré yo le voy a compartir el manual en mi pantalla verdad pero si le sugiero si lo pueden descargar y si lo pueden imprimir sería mucho que mejor verdad está dentro de la plataforma arriba va a buscar y usted va a encontrar que dice manual del estudiante un manual y ese sería el manual que usted puede descargar y lo puede imprimir all right pero igual yo siempre se lo voy a compartir aquí en la clase very good guys entonces si no hay más que conté que de mi parte y esas son todas las generalidades ahora yo sé que es como largo pero si necesito hacer énfasis en varias cosas ok así es que pues yo ya me callo ahora y se lo prometo ya no voy a hablar mucho ok quiero conocerles quiero que obviamente es nuestro primer día así es que a ver pues vamos a empezar por Oscar porque el que está ahí el primero así es que Oscar a ver necesito que me cuente obviamente su nombre completo de donde de donde nos visita verdad de donde está donde reside eh eh que espera del curso y cuál es su nivel de inglés uno siendo casi nada y diez siendo bilingüe all right que nota se da usted a ver todos pensando en eso a ver Oscar cuéntenos vaya mi nombre es Oscar Armando Esquivel Quiñones tengo 37 años eh trabajo en super repuestos eh que me imagino donde residen San Salvador ok como se llama que espero pues aprender mi nivel es uno o dos más o menos ok que súper y la verdad es que puedo aprender para poner en práctica o pues a veces conoce bastantes personas uno que hablan inglés ya o mi trabajo a veces personas que solo inglés hablan entonces lo mejor es aprender ok perfecto Oscar Oscar como le gusta que le digan Oscar si Oscar Oscar ok ok eso también tómenlo en cuenta como le gusta que le diga alright very good thank you Oscar nice to meet you a ver Gabriel cuéntenos buenas noches eh mi nombre completo es Gabriel Enrique de León Rodríguez tengo 21 años trabajo en un call center en español y lo que espero también de del curso es aprender manejar bien el idioma y que eso me pueda abrir más puertas ok eh te sido en soy a pongo ok alright y su número me dijo su calificación eh sería de uno a dos también ok 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 very alright nice ok let's see what about Amilcar cuéntenos Amilcar perdón no lo había activado no se preocupe Amilcar sí es que no lo había activado porque lo desactivé con lo que dijo bien mi nombre es Amilcar Cañengues Aceituno entiendo que mis apellidos no son muy comunes pero aquí donde yo vivo en el Boquerón aquí arriba de Santa Tocla son bien comunes mis apellidos pero allá en la ciudad no mucho ok tengo cuarenta y dos años trabajo como en el área contable de una de una empresa outsourcing y este este sería como mi segundo intento en serio de querer aprender el inglés ok siempre siempre fue una meta personal aún desde pequeño pero por diversas razones en la vida pues siempre se me ha postergado sin embargo quiero me gustó mucho esto porque decía parte de la información que se habla o sea este se practica mucho y eso es quizás lo que me hace falta poder educar mi oído aunque mi nivel tampoco es prometedor si concluyente llego a menos dos no del uno al dos allí ando y siendo y siendo exagerado no porque en realidad quizás de suma ok Amilcar muy bien no se preocupe excelente gracias Claribel cuéntenos Claribel hola me escucho sí hola buenas noches mi nombre soy la Claribel Rosales soy de acá de San Salvador trabajos trabajos y me gusta que me digan Claribel y mi expectativa es manejarlo super bien la verdad que el practicarlo ayuda un montón si no esto se olvida como manifestó Gabriel abre muchas puertas y por eso es que me animé a entrar a este curso ok ok very good thank you Claribel very nice thank you a ver César Gustavo cuéntenos buenas noches mi nombre es César Gustavo Flores Molina que más soy de YouTube CP que aquí en San Salvador y mi motivo por querer aprender inglés por lo mismo quiero continuar mi estudio ya que me he quedado más chilear y quisiera estudiar sistemas y siento que me hace falta bastante el inglés para poder continuar y superarlo mi nota considerando es bien mínima uno y le vamos a poner empeño a este curso para ir aprendiendo y ir avanzando así es César gracias very good thank you a ver María en buenas noches mi nombre es María Emelina Iraeta y pues resido acá en Berlín, Osrután trabajo en una farmacia soy dependiente de farmacia me encanta mucho lo que es atención al cliente en ocasiones de nuestro municipio se ha hecho bastante turístico eh tenemos visitas de de muchos clientes que vienen del exterior verdad y me encantaría en algún momento eh aprender inglés y poderlos atender en su idioma eh eso me encantaría de verdad y pues ese es mi objetivo y bueno pretendo eh eh dedicarme a este curso y no solo eso espero mi pretensión es que ustedes después de eso continúen con uno más avanzado y pues seguir la verdad eh yo creería que tengo un poco de inglés básico, quizás un tres, ¿verdad? ok bueno, muy bien, muy bien, gracias María muy bien, ¿le gusta que le diga a María? me gusta perfecto, me gusta mi dos locos excelente, muy bien, ok, gracias ok, muy bien María, gracias a ver, Walter hola, buenas noches Mi nombre es Walter Antonio Santos Meléndez. Me gusta que me digan Walter, pues yo resido aquí en el área de San Marcos, San Salvador, y pues esperando crecer como persona y profesionalmente aprender este nuevo idioma. Es una de mis expectativas que tengo el ingresar a este curso, ¿verdad? Y con referente al cómo me califico con el inglés, pues yo creería que del uno al diez, un dos, diría yo. Así que estamos casi nulos del idioma con la expectativa de poder aprender al cien por ciento. Claro, así es. Very good, Walter. Gracias. Very good. Daly, a ver qué nos cuenta. Buenas noches. Mi nombre es Deilicet Asencio de Sarmiento. Vivo en Aguachapá. Trabajo en un beneficio de café y mi expectativa es aprender inglés también, porque también igual es un beneficio de café y llegan muchos turistas y a veces hablan que llegan a compradores. Y de inglés, quizás menos dos, como dijo un señor, estamos mal para el inglés. Ok, no se preocupe. Excelente. Gracias. A ver, a París Abraham. Muy buenas noches. Mi nombre es París Abraham Rivera López. Tengo 25 años. Trabajo en un call center en español también. Y mis expectativas de esas clases es que también quisiera reforzar más el inglés, porque que eso no, en la vida siempre se necesita el inglés, más que un segundo idioma esencial casi en todo el mundo. Y vivo en San Salvador, mexicanos. Y el nivel de inglés que mantengo yo, podría decirse un 4 a 5, porque anteriormente sí he tenido clases en inglés, clases en otros lugares, pero nunca he culminado las clases. Así que esta vez espero sí terminarlo por completo y pues tener mi certificado. Y así poder optar por un buen trabajo. Ok, gracias. Muy bien. A ver, Hugo, cuéntenos. Muy buenas noches. Quiero tener, digamos, unas mejores oportunidades laborales y personales. Y por eso es que estamos, pues, en este curso de inglés. Diría que ando entre 3 o 4. Anteriormente hemos metido en otros cursos, en otras clases. Y pues las ganas de seguir aprendiendo, ¿verdad? Así es. Sobre todo. Y no nos podemos quedar como estamos, sino que siempre se prende todos los días algo diferente. Y me gusta que me llamen Hugo. Excelente. Gracias. Gracias. A ver, Vanessa, ¿qué nos cuenta, Vani? Buenas noches, Vani, Vanessa, guardado. Tengo 30 años. Actualmente trabajo para una tienda deportiva. El motivo por el que quiero estudiar inglés es porque quiero superarme, obviamente, y otra porque me gusta. Ok. También por motivo laboral, pues, de mi trabajo igual, lo ocupamos bastante. Creo que... Ok. Very good. ¿Y le gusta que le digan, Vanessa, o Deth? Vanessa. Vanessa. All right. Very good. Thank you, Vanessa. A ver, César ya nos compartió. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. All right. Very good. Edith. Hola, buenas noches. Buenas noches, Edith. Mi nombre es Edith Elizabeth Ramón García. Tengo 25 años de edad. Actualmente trabajo en una empresa financiera. Igual estudio licenciatura en contaduría pública. Y, pues, mi nivel de inglés es básico. Creo que este es mi quinto intento en aprender inglés. Pero aquí estoy con las ganas de aprender. All right. Very good. Gracias. ¿Le gusta que le digan Edith o Elizabeth? No. Elizabeth. O Eli. O Eli. All right. Ok. Very good. Thank you. A ver, very good. We have Eva. Eva González. Sí, buenas noches. Mi nombre es Eva Guadalupe González. Resido acá en Corinto Morazán. Actualmente trabajo en Banco Pro América. Ok. Mi expectativa es aprender el inglés, ya que es un idioma, bueno, prácticamente uno de los más importantes a nivel mundial, ¿verdad? Sí, sí. Y tengo toda la intención de aprender. Ok. Y, bueno, el nivel, cómo me califico, quizás uno, casi nada. Ok. Ok. All right. Very good. Ok. Excelente. Sara. Sí, buenas noches. Mi nombre es Sara Martínez. Trabajo en Banco Pro América. Soy de San Miguel. Y mi nivel de inglés, sinceramente, es uno. Y pienso de que es un idioma muy importante a futuro, tanto laboral como personal. Y porque también me gusta. Ok. All right. Very good. Thank you, Sara. Very good. Ok. Creo que ya todos nos presentamos, ¿verdad? Creo que sí. No me falta nadie. No? All right. Estamos bien. ¿Por qué hago la pregunta de cómo se califica? Porque me gusta saber, digamos, con qué estoy, con quiénes estoy. All right. Entonces, eso me parece muy interesante y es necesario para mí saberlo. Bueno, para los compañeros, por decir algo, que se han calificado un poquito más de dos, ¿verdad? Porque la mayoría damos uno, dos, ¿verdad? Así está perfecto. Los que nos calificamos un tres, cuatro, cinco, lo cual es genial. Pedirles desde ya dos cosas. Una, la paciencia. Dos, la colaboración. ¿Verdad? Porque de repente ya podemos unas cosas que otros compañeros nunca lo han visto o se les ha olvidado. O de repente, pues, es como que el cerebro se oxida, ¿verdad? Después de tanto tiempo que uno no lo ha practicado. Entonces, de repente es como estamos ahí, ¿verdad? En un proceso un poco más lento. ¿Verdad? Entonces, acuérdense que este es básico uno y vamos a empezar de cero. All right. Entonces, vamos a empezar recordando lo que es el abecedario, los números, presentándose, el verbo be, etcétera, etcétera. Entonces, yo les sugiero a los compañeros que podemos un poquito más que lejos de desaprovecharlo, aprovéchelo. De repente es como práctiquelo un poco más, de repente recuérdelo un poco más, de repente es como, ah, ok, no me acordaba de esto o lo había entendido mal antes. Entonces, siempre tener como esa mentalidad, ¿verdad? Y siempre ayudarle a su compañero, pues, quizás por decir algo de 15 que tengo en línea ahorita, creo que 2 nos calificamos con un poquito más de 2, ¿verdad? Como 3, 4, 5. Los otros 13 estamos en el rango de 1, 2. Entonces, yo necesito ayudarle a todos, obviamente, pero tenemos que enfocarnos mucho de los compañeros de la mayoría, ¿verdad? Entonces, sí pedirles, lejos de, es como que apóyenme para ayudarles a sus compañeros y que todos nos sintamos en confianza. Recuerden que todos, incluyéndome, empezamos de cero. Alright, si yo les contara cómo aprendí, pues ahora me da risa, pero cuando aprendí lloré, porque no entendía nada. Entonces, de repente, es como sentirnos, sentir esa empatía por los demás, ¿verdad? Porque todos empezamos de cero, en algún, de alguna forma empezamos y estamos aquí. Entonces, estamos en el mismo barco con todos los compañeros, ¿verdad? Entonces, estamos en el mismo nivel, ¿verdad? Así es que pedirles la paciencia, la colaboración y, pues, nada, las ganas a todos y a todas para echar a andar este proyecto, que es muy personal, ¿verdad? Que ustedes se han puesto como meta y los felicito. De verdad que yo admiro a todos mis alumnos que todas las noches de 8 a 10 se conectan a clase, porque han trabajado, han tenido un día antes de mi clase, pesado en el trabajo, el tráfico, estrés, etc. Y todavía tienen ánimos y ganas de estar aquí de 8 a 10. Entonces, eso realmente es admirable. ¿Verdad? Así que siéntese orgulloso, orgullosa de que está aquí, porque hay mucha gente que solo dice quisiera aprenderlo, pero no se anima todavía. No sé por qué no se animan. Obviamente, cada quien tenemos nuestros por qués, pero ustedes se han animado y eso es muy bueno. ¿Verdad? Así que se les felicita desde ya. Estamos aquí para apoyarle, así que no se preocupe. Si usted se equivoca, no pasa nada. ¿Verdad? Entonces, al equivocarse, al intentarlo, va a seguir aprendiendo y eso es lo que yo necesito. Entonces, si es como mucha participación, si es como mucho preguntar. Obviamente, en mis clases tengo que explicar un tema X y después del tema que ya lo expliqué, tenemos las preguntas y luego la práctica. ¿Verdad? Entonces, siempre vamos a trabajar en grupo. En este grupo principal, por decirlo así. Y luego, de repente, lo voy a mandar a los grupos que son más pequeños. A veces solo son de pareja. A veces son de tres. A veces son de cuatro, pero no estamos los 20 en una misma sesión. ¿Verdad? Entonces, yo les voy a avisar en qué momento lo voy a hacer. Usted no se preocupe. No sé si me están escuchando bien. ¿Sí? Yeah. All right. Okay. Very good. Thank you, guys. En caso no me escuchan, me avisan, me dicen, teacher, Jessica, no le estoy escuchando bien. All right? Very good, guys. Okay. So, now I'm going to switch to English because this is an English class. This is not a Spanish class. Okay? You need to pay attention. You need to listen. All right? You need to participate. De repente, no se aflija así. ¡Eh! La teacher solo no va a hablar inglés. La mayoría sí. All right? Porque de eso se trata. All right? Pero, de repente, así, si usted me dice, ay, no, teacher, no tengo ni idea de lo que me dijo. All right? Yo con gusto se lo digo. No se preocupe. All right? But I need you to try. Okay? Acuérdese que tiene que tener la gana, la disposición. Este es un reto. All right? So, asumamos el reto y el reto se dice en inglés. Así es que no choice. All right? You need to practice. Okay? Very good, guys. Okay. So, today, we're going to study the verb be. All right? Affirmative and negative statements with the verb to be. I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, and they are. Okay? So, that is the verb be. All right? So, right now, I'm going to show you something. Okay? I'm going to show you this. Let me see. This is your book. So, that's what we're going to show you the verb to be. Okay? Okay? book or the student manual, beginner, alright, module one. Alright? Usted lo puede bajar y lo puede imprimir, no hay ningún problema, sino yo todas las noches se lo enseño acá, no hay ningún problema, okay? Now, today we're going to study unit one, get to know someone, okay? That is unit one. And here we have the verb be, singular, plural, plural, and questions. ¿Qué vamos a ver también? Possessive pronouns. No se aflija por los nombres gramaticales. Ya lo vamos a ver. Don't worry, okay? Now, what we're studying today is this. Affirmative, negative statements with the verb be, the verb to be. I am, you are, he is, she is, alright, that's affirmative. And in negative is I am not, you are not, he is not, she is not, alright, so this is affirmative, and this is negative, okay? A ver, pausa aquí, le pongo pausa, alright? ¿Qué se acuerdan del verbo be? A ver, Amilcar, cuénteme algo que usted se acuerda del verbo be. Si no se acuerda de nada, no se preocupe. ¿Qué se acuerdan del verbo be? ¿Qué se acuerdan del verbo be? Perdón. Del verbo be, o to be, es cuando uno afirma algo de uno mismo, lo que uno conoce como el ser o estar. ¿Eso me recuerda? Entonces, por ejemplo, al hablar, todo lo que ya mencionó usted, el she is, he is, el es, el está, yo soy, cuando me presento, y cuando se habla en términos plurales, como el they are, ellos son, ellos están, eso es lo que recuerdo. Ok, perfecto, bastante, Amilcar, very good. Usted se puso uno, me parece, yo creo que ya por el cinco. Menos uno. Menos uno. Alright, no se preocupe. A ver, Vanessa, cuénteme, ¿qué se acuerda del verbo be? O del verbo to be, Vanessa? Vanessa, por el momento, tengo que reforzarlo. Ok, perfecto, no se preocupe. A ver, Daily, cuéntenos, del verbo to be, o del verbo be, ¿qué se recuerda? Igual, yo no, 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 no lo he, no he visto nada. Ok, no se preocupe, that's ok. Ah, let me see, César, what about you? The verb be. No, no me acuerdo de nada, no entendí mucho. Ok, no, no se preocupe. Ah, Walter. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si estoy mal, pero el verbo to be, como ya comentaban, era como para conjugar o referirse a determinadas personas, por ejemplo, I'm, mi persona, he, creo que es él, si no se llama she, ella, y pues de ahí partiría para empezar a hacer oraciones, y en base a eso, pues para referirse, digamos, a, a algo, no, perdón, a, a alguien que es ser, o estar en algo, ¿verdad? más o menos ahí me recuerdo que va el verbo to be. Perfecto, very good, Walter, se acuerda bastante. A ver, uno más, o una más, one more, maybe Paris, or Gabriel, or, 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 Clary, all right, y me ayuda. Hola. Hi. Sí, este, el verbo to be, es el que se utiliza también, como verbo principal, y como auxiliar, y es irregular, ya sea, en presente, o en pasado. ok, all right, ok, thank you, very good, ok, entonces, cuando hablamos del verbo be, all right, o el verbo to be, así bien lo decía Milker, y los demás compañeros, es cuando queremos expresar ser o estar, si yo le digo, yo soy Jessica, yo le voy a decir, I am Jessica, sí, I, que sería el sujeto, o el pronombre I, el verbo be, que corresponde es am, I am Jessica, sí, si yo le digo, yo soy profesora, I am a teacher, all right, yo le digo, por decir algo, Gabriel es mi hermano, ok, yo le digo, he, all right, porque es el sujeto, o pronombre, he is my brother, all right, ¿quién es he? Gabriel, yo puedo decir, Gabriel is my brother, or I can say, he is my brother, independientemente que yo ocupe pronombre he, o nombre Gabriel, el to be que le corresponde es is, all right, en inglés hablamos, cuando hablamos del verbo to be, hablamos de tres, lo conjugamos y se convierte en tres, ya se lo voy a enseñar, I am, is, are, no hay más, los pronombres son varios, I, you, we, day, he, she, it, son siete, all right, pero el verbo to be solo son tres, am, is, are, ¿cuándo voy a ocupar el am? solo para I, I am, yo no puedo decir I is, and I'm not going to say I are, I will always say I am, all right, ¿qué pasa con he, she, it, all right, tres, que estos necesito que se acuerden bien siempre, tres pronombres personales que son singulares, all right, que son he, she, it, ¿qué verbo be le corresponde a estos tres? ¿Quién me ayuda? Sería el are, lo que sería hablando como en, otra persona, si no me equivoco. Ok, a ver, ok, pero gracias, Pari, solo que recuerde que es tercera persona singular, Amilcar creo que tenía la manita levantada, dígame. Sí, es is. Very good, excelente Amilcar, entonces, for he, for she, and for it, is, yo digo, Amilcar is, my student, I say, Sara is, my sister, all right, I say, it is a cell phone, all right, it is a cell phone, okay, it is, porque cuántos hay en he? One, cuántos hay en she? One, cuántos hay aquí ahorita? ¿Cuántos celulares ven? Uno. One, it. Very good. Entonces, ya abarcamos dos verbos be, o dos formas de conjugar el verbo be, que sería am, que solo es para el I, el is, para he, she, it, and are, el que nos sobra, para lo que decía París, you, we, they. you are my friend, they are my children, we are in class, all right, entonces así los vamos a conjugar y los vamos a agrupar. No sé si tienen preguntas ahorita antes de mostrarle la presentación de PowerPoint. No questions? You, teacher. Yes, Walter, tell me. perdón, se me fue la, la señal en, en el de R, en R que comentaron de que, para qué se utilizaba, perdón. OK, el R, Walter, for you, we, and they. Excelente. Gracias. Thank you. Very good. Any other question? A ver, alguien que quiera que le vuelva a repetir o tenga alguna pregunta. Do you have a question? Do you have a question? No question? All right. Entonces les voy a empezar a compartir mi pantalla. con la presentación de PowerPoint. All right. Veamos entonces. It says here, to be verb. OK, el verbo be, el verbo to be. OK, so here we have three. Mira aquí no hay más, no hay otro. Um, is, are, no more. OK? OK. OK, so decimos, the verb be, I'm, is, are, y vamos a decir, I am. Usted no puede decir I is, no puede decir I are, porque no le corresponde, es I am. Tenemos you are, es singular, y decimos you are my student. Only one student. Usted es mi estudiante, tú eres mi estudiante, usted es. All right? He is, only one, for boys. Acuérdense que he es para masculino. She is, es para femenino. Ella es, she is. They are, ¿qué sería they are entonces? ¿O qué sería they? Sería nosotros. No, no sería nosotros, ¿cuál sería? Ellos. Ellos. Ellos, muy bien. They are, y we are, sí sería nosotros, muy bien. We are. It is, acuérdense que el it, el it corresponde, en singular, a objetos y animales, pero si solo es un objeto y si solo es un animal. Si usted tiene, por ejemplo, yo les mostraba, it is my cell phone, pero si yo tuviera dos, se convierte en they, porque se vuelve plural, aunque sea un objeto, no importa. Yo tengo dos perritos, entonces ella no digo, it is a dog, sino que digo, they are dogs, no importa que sea animal o cosa, mientras haya más de uno, se vuelve they, are, ok? Si es only one, entonces digo, it is, ok? Y luego, si usted se fija aquí abajo, dice you are, y está en plural. Si usted se fija aquí arriba, dice you, abajo dice you, arriba dice are, y abajo dice are, y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me ayuda? Ajá, Milka. Student, finally, S. Yes, Amilka, the final S, entonces, lo que a mí me va a dar la pauta, que este you are, es singular, es el complemento, en este caso, usted se fija, student, solo es uno, pero aquí abajo, este está en amarillo, y está en rojo, aquí dice students, que puede ser dos, diez, quince, veinte, cuarenta, alright, entonces, ahí, yo distingo, si es you are, lo estoy ocupando, en singular, o you are, lo estoy ocupando, en plural, alright, you understand, vamos bien hasta aquí, yes, excellent, very good, acuérdense, me puede hacer cualquier pregunta, y si gusta que la repita, le voy a volver a repetir, all right, entonces, veamos aquí, aquí está otra vez, affirmative sentences, subjects, son todos estos que están aquí, los sujetos o los pronombres, I, you, he, she, it, we, you, day, alright, el verbo vi, para el I sería, I'm, I'm very good, for you is, are, all right, very good, for he, she, it, sería cual, is, is, very good, all right, very nice, we, you, day, los de abajo, que son los plurales, are, very good, okay, ahora, in English, we can, we can use, I am, or you can say, I'm, you can say, you are, or you can say, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, and they are, they're, alright, este se le llama, la short form, o la forma contractada, ¿cuál usamos más? Cualquiera, ¿cuándo puedo usar, la forma larga, o la forma corta, cuando usted quiera, yo puedo decir, I am Jessica, or I can say, I'm Jessica, y no pasa nada, okay, yes, you understand guys, yeah, okay, very good, very good, all right, voy a dejar de compartir, yo sé que Walter está escribiendo, ¿puedo dejar de compartir, Walter? ¿solo un ratito? si, no hay problema, no hay problema, thank you, thank you Walter, very good, okay, right now, what I want you to do, is I want you to make sentences, okay, ¿tienen cuadernito, verdad, o papel, donde pueden estar escribiendo, no los quiero solo oyendo ahí, que todo, de repente es necesario escribir, all right, quiero ver cuadernitos, yes, papel, tienen ahí, yo sé que Walter sí, ya lo vi, very good, anybody else, excellent, very good, excellent, thank you, all right, very technological, thank you, all right, okay, very good, entonces, ¿qué vamos a hacer? right now, you're going to write sentences, cuando digo sentences, son oraciones, okay, we are going to write three sentences, okay, usted ahí solito, una con I am, la otra usted decida, si va a decir he is, she is, or it is, y la última usted decida, si va a ser you are, we are, or they are, pero es una, una con el I am, otra con el singular, o sea, va a usar is, y la otra con plural, va a usar are, les doy, ¿qué? dos minutitos, all right, escríbanlo, y me van diciendo I am finished, okay, vamos a ver, Gracias. All right, perfect. What about everybody else is finished? Sara finished, Clary finished, Maria, Cesar, Vane finished? All right, okay. Okay, Hugo, can you tell me your three sentences, Hugo, please? I am Hugo Castro. She is my sister. They are my friends. Excellent, Hugo, very good sentences. Thank you so much for that. All right, very good. Let me see Maria. Tell me your sentences, please, Maria. I am Melina. You are my chef. Okay, very good. Thank you. Clary, can you tell us your sentences? Thank you, Maria. Very well. La primera, I am happy. Yes, very nice. Yes. La segunda, he is my friend. Okay. Y la tercera, you are my teacher. Excellent. Very good. Thank you. All right, very nice. Eva, can you tell us your sentences, Eva, please? Eva, no? All right, very good. Let's see. Oscar, tell us your sentences. I am a good man. I am a good man. Okay. Okay. She is a good man. Yes, yes, yes. They are my parents. Very good sentences. Thank you, Oscar. Nice. Well done. All right. Sara, tell us your sentences, Sara, please. I am Sara Martinez. He is my boyfriend. They are my son. Oh, very good. Thank you. All right. Very good. Gabriel, tell us your sentences, please. Eh, quedé pendiente con una, pero sería, I am Enrique. Uh-huh. He is big. Okay. Y la última que me quedo un poco confundido como estructurarlo. ¿Y qué tenía, Gabriel? Eh, bueno, según lo que entiendo que you are, eh, so ellos. Es, eh, ustedes o tú. Usted o ustedes. 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 Ajá. Si, si es, lo puede ocupar como singular o como plural, pero digamos la traducción es usted o ustedes. Ok. Este, todavía que haría pendiente con eso. Ok. That's ok. Ok. That's ok. All right. Very good. Thank you. All right. One more. I mean, one more, and then we go on with something else. Tell me one more. One more volunteer to tell me? The sentences, yes, Amilcar. Thank you. Uh-huh. Um, I, I'm a student of English. Eva is my co-partner, and we are studying English every day. Okay. 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 Very good. Yeah. That's present continuous, but that's okay. Very good. Okay. Very good, guys. Thank you. Vamos a hacer una pausa ahorita. Voy a tomar la asistencia número dos. All right. So, guys, please pay attention to your name. Amilcar Cañengues Aceituno. Present teacher. Thank you. César Gustavo Flores Molina. Present teacher. Deili Lisette Asencio de Sarmiento. Presente. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Presente teacher. Thank you. Eva Guadalupe González Ventura. Presente. Thank you. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Presente. Thank you. Hugo Alexander Castro. Present teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. All right. Maria Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Thank you. París Abraham Rivera López. I'm here. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Presente. Thank you. Vanessa Odette Guardado Enriquez. Presente teacher. Thank you. Vanessa Walter Antonio Santos Meléndez. Present teacher. Thank you. Soyla Claribel Rosales Bernal. All right. She's there. All right, guys. Very good. Okay. So let's continue then with the exercise here. So I'm going to share my screen again. All right. So we have here, we've finished these affirmative sentences. All your sentences were very, very good. So that's very nice. Okay. Let me see here. Acá está como agrupado. All right. So dijimos que el I siempre va a funcionar con am. He, she, it is always going to work with is. And you, we, they is always going to work with are. Okay. So ahí no va a cambiar nunca. Usted no va a poder decir she are, it are, or you is, we is, they am. No. All right. I am, he, she, it is, you, we, they are. Are. Okay. That's how it has to be. All right. Ahora, cuando, esto es importante que lo recordemos o lo sepamos. All right. Cuando usamos el verbo be o el verbo to be. All right. Entonces, obviamente hay más usos, pero esos son los más conocidos. Number one, cuando hablamos de edad, age. En inglés, usted no va a decir, por ejemplo, usted tiene 25 años y usted no va a decir, I have 25 years old. Va a decir, I am 25 years old. Por decirle, Walter tiene 30. Yo no puedo decir, he has 30 years old. I'm going to say, he is 30 years old. Cada vez que usted se refiera a la edad, tiene que ocupar el verbo be o el verbo to be que le corresponda. Si usted está hablando de usted mismo, entonces va a decir, I am. Si usted está hablando de su hermano, va a decir, he is. Si usted está hablando de su novia, de su esposa, she is. All right. That's number one, age. Number two. Give me a second, guys, please. Here. Wait. Wait. Okay. So now, I'm going to continue showing it. Okay. Number two. Number two, well, we have descriptions of people. All right. Cuando usted describe a alguien, una persona, vamos a usar el verbo be. For example, the man is small. Usted ve a alguien pequeño o grande o delgado o rellenito, moreno, blanco, rubio, pero negro. No importa. Mientras usted es bonita, bonito, feo, fea. All right. Whatever. Usted va a decir, she is beautiful. He is handsome. She is tall. He is short. He is fat. She is thin. No importa. La description of people que sea, siempre va a usar el verbo be. Vuelvo y repito, el que corresponde. All right. Si usted se describe solo, sola, usted dice, I am short. I am thin. I am, I don't know, funny. All right. So you are describing. Number three, descriptions of places. Suchitoto is hot. All right. You can say San Miguel is very hot. All right. Entonces, cuando hablamos de lugares, describimos, cuando describimos lugares, hablamos siempre con el verbo be. Feelings. Alguien por ahí, no me recuerdo, una compañera dijo, I am happy. Very good. Cuando hablamos de emociones o sentimientos, usted dice, I am happy. O alguien está enojado, decimos, Hugo is angry. All right. So it depends on the feeling. Number four, conditions. Si usted es casado, divorciado, viudo, felizmente, ¿cómo se llama? Soltero o soltera. You say, I am married. I am singled. I am divorced. I am widowed. All right. Usamos el verbo, vi, que corresponde. Depende de la persona de la que usted está hablando, de la condición de esa persona. When we talk about jobs and professions. Okay. I am a teacher. You are a doctor. He is an engineer. She is a secretary. She is, I don't know, a vet. He is a cook. All right. So when we talk about jobs and professions, we use the verbo be. And when we talk about nationalities. All right. Nosotros vivimos en El Salvador. Somos salvadoreños. So we are salvadorian. In this example says we are Canadian. All right. Yo esté fuera mexicana o mexicano. I am Mexican. He is Chinese. They are Peruvian. You are, I don't know, a French. All right. So when we talk about nationalities. Okay. Esos son prácticamente los usos más comunes cuando usamos el verbo to be. Si se fija, en ningún momento estamos hablando de acción. Cuando yo me refiero a acción, hablo de movimiento, correr, saltar, pensar, reír, gritar, besar, dormir, whatever. Ahí estamos hablando de otros verbos. Ahorita no estamos hablando de ningún otro verbo. Estamos hablando del verbo to be, que significa ser o estar. Yo estoy feliz. I am happy. Estoy. Yo soy Jessica. I am Jessica. Es el mismo verbo am. All right. Yes. Hágame un favor. Por favor. Tómenmele foto a esto que está ahí con su celular o captura de pantalla. Si está en compu o como usted quiera. Pero necesito que le tome foto a eso. Finished? Excellent. Thank you, Oscar. Everybody else is finished? Yes? Excellent. Thank you, Hugo. Very good. Voy a dejar de compartir. I will stop sharing the screen. All right. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a irnos a los mini grupos que le comentaba. Yo voy a abrir los grupos. Yo no selecciono quién está con quién, sino que la computadora lo hace. All right. Le va a salir una invitación. Acéptela. Ok. Ahora, por ejemplo, si Eva entró al grupo y de repente no entra nadie, no se preocupe. Quédese ahí porque o su compañero está teniendo problema para entrar o algo sucedió. Pero si usted se sale rápido y de repente entró daily por decir algo, entonces daily se va a quedar sola trabajando. Entonces tengamos la paciencia en lo que llegan sus compañeros y compañeras. Ok. Para salirse del grupo, del mini grupo, yo lo saco. Entonces yo le voy a dar un par de minutitos para que trabajen en lo que yo les voy a pedir ahorita. ¿Qué van a hacer? You took a picture. ¿Sí? De los usages of the verb be. Age, nationality, condition, description of place, description of people. For example, if I am working with Clary together, y son las mismas oraciones que Clary y yo vamos a tener. Vamos a hacer un ejemplo por uso. Por eso les pedí que tomaran foto. Entonces vamos a escribir con Clary un ejemplo donde se refleje la edad de alguien. Yo puedo decir no solamente she, 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 yo puedo decir Susana, puedo decir my teacher, puedo decir my mother, siempre sigue siendo she. Y decimos my mother is 74 years old. Terminamos. Segundo uso era description of people me parece. Podemos decir, I don't know, she, I don't know, una cantante o un cantante o una cantante que se le guste. No? Taylor Swift. Ok. So you can say she's beautiful or she's intelligent or she's talented. No sé, la describe ahí. Alright? Un ejemplo por uso del verbo be. Trate de ir jugando. No todo con she, she, she. No todo con ay, ay, ay. No quiero que le duela algo. Es they are, you are, we are. O póngale nombre. Ya no diga ella, sino que diga daily. Alright, o diga Clary, o diga Paris, o diga Milcar, o diga Oscar. I don't know. Ok? Juguemos con eso. Alright? Entendimos? Yes? Yeah, guys, hello. Hello? Alright. Entonces, voy a habilitar los grupos. Ok? Vamos a trabajar en pareja. Son siete grupos los que voy a habilitar ahorita. Les va a salir una invitación. Denle clic en aceptar. Alright? Ok. Teacher. Dígame César. Dígame César. Dígame César. Dígame César. Dígame César. Gracias. 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 Hola, César. Hola, Eva. Hola. Hola, me llamaron. Sí, lo que le comentaba que no logré la captura de pantalla. Ahorita, César. Ahorita se lo comparto, no se preocupe. All right. Ahí está. Ok. Gracias. 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 Bien, ¿entienden lo que tienen que hacer Eva y César? César, Eva, ¿me escuchan? Teacher, ¿tengo que hacer una oración parecida a cada una de estas? Sí, de hecho tiene que hacer una oración con Eva, la misma oración para los dos. Donde se pueda reflejar la edad, otra la descripción de alguna persona, la descripción de alguna, algún lugar de emociones o sentimientos, siguiendo como los ejemplos. Ok, ok, entendí. Y la idea es que lo vayan compartiendo con Eva, ¿verdad? Para que vayan como practicando. Ok, está bien. Ok. Gracias, Eva, muy bien, gracias. Gracias. Ok, aquel ejemplo que puso ella es, we are divorci. De condición. De condición, ¿verdad? We are, se puede ser, we, you, you are, you are, is, mecánico. No, 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 no. No, you are, you are, you are, you are, asinu, él es soltero. Tu estatus social, ¿verdad? Mm-hmm. You are, you are, Mary. Okay, pongamos esto pues. Married. 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 ¿Cómo se dice D en inglés, profesor? ¿Cómo se dice D en inglés? D, 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 D of D. D, D. D, 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 D. We are Canadian. We are Salvadorian. We are very we are caos, Sí, pero como en este caso hablamos de nosotros, serían los salvadoreños. Art, salvadoreños. Good, good men. And beautiful good men. Y decímela porque yo estoy viendo decímela en orden. ¿Cómo lo pusiste? La primera. Oscar es 37 years old. No sería bueno, sí, va, sí, tenés razón. Oscar y muy bien, muy bien, joven. María es beautiful. María es beautiful. Beautiful. La otra. Boquerón is very fresh. Boquerón. It's very fresh or cool. Very cool. Ambas, Amilcar, es ok. Amilcar, qué rico. Ahí ha de ser súper fresquito, de verdad, ¿verdad? Yes, ahorita está súper rico. Había una amenaza de lluvia, se fue, pero quedó fresco. ¿Cuáles son las mejores pupusas del Boquerón? Oscar. Pues sí, hay que conocer. Sí. La que hace mi esposa. Ah, vaya, la vende, la vende. No, mentira, no. Para mí y para mis niños. Bueno, pues llevamos las cosas. Jessica is a good teacher. Enroyate culebra, cabrón. Jessica is a good teacher. And you are married. Yes. And Salvadorian are are very worker. Teacher is a correct worker. You are a good worker. Yes, it's OK. Salvadorians are very worker. Salvadorian are very are very worker. Worker. Trabajado. Trabajadores. Ah, que sí. Ocupamos bastante el very, fíjate. Está bueno. Ja, ja, ja. Uh-huh. Estamos pechugas. Finished? Finished. Oscar and Amilcar, you are friends? No. No? No? No. Excellent. Very good. Sí. Parecemos, parecemos. Very good. All right. Nice. So you finished all the sentences, yes? Yes. Very good. Bravo. Yeah, five sentences eran cinco usos. Cinco, five? Yes. Si no nos comemos uno. Two, four, seven. Ah, ah. Apoyo la rellena. Fíjate, ¿cuál no falta? Quiero ver. Yo ahorita se las pongo aquí para que las vean. A ver, tenemos age, ¿verdad? Description. Sí. The people and places, ¿verdad? Ellos son dos. Yes. Ceilings. Uh-huh. Continuos. Uh-huh. Jobs and Profession. Ah, Profession. And Nationalities. That was the last one. Profession and the teacher. Sí, ¿de eso? Creo que lo que nos fue el Ferling. Ferling. Ah, the feelings. The feelings. Es el que nos sentimos. Yes. William William is sad o happy o angry o I am happy. Ah-huh. Esos son los ejemplos que puso. Entonces sería um Teacher. Yes. Funny is a person happy happy and alegre. Uh-huh. Happy. Okay. funny es divertido. Ah, sí. Okay. All right. So they say she's funny or I am funny. Uh-huh. 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 Okay. Amílcar is funny. ¿Preguntar a mi esposa? Ah, pues no. No, pero no. No, porque ya lo puse. by a willing it's funny. Mm-hmm. ¿Cómo es? Amílcar, amílcar. It's funny. Uh-huh. Or little funny. ¿Cómo? Pequeño. Un poco divertido. It's so funny. A little funny. All right. Little. There you go guys. Okay. We're going to go back. Vamos a regresar. All right. So I'm going to stop sharing here. And let's go to the main session. Vamos a regresar al grupo principal. Okay? Okay. Thank you. All right, guys. Very good. ¿Cómo les fue? Everything okay? Okay. Excellent. Very good. Very good. Very good. Excellent. I like that. De repente yo puedo entrar a los a los grupos, ¿verdad? Ahorita estuve con Amílcar un ratito y con Oscar también entré donde César me parece que ahí estuve también. Entonces de repente me entro a algunos grupos y me quedo ahí ayudándoles. All right? Y siempre voy a estar así como entrando a varios grupos de repente. Okay? Very good, guys. Let's see. Clary, tell me two examples. ¿Con quién trabajó, Clary? Con Hugo Alexander Cato. Very good. Thank you. Clary, tell me two sentences, please. Okay. Nosotros hicimos las siete. Solo dos. Está bien. Solo que por cuestiones de tiempo, only two. Escoja dos, nada más. Okay. La primera pusimos Susana is 25, they're full. Okay, nice. La segunda pusimos you are tall. Okay, very good, you're tall. Very good. Thank you, Clary. Very good, Hugo. Excellent. Very nice. Let's see. Vane, Vanessa, who did you work with? ¿Con quién trabajó, Vane? Con daily. Con daily, perfect. Okay, tell me the two sentences, please. I am 20 years old. Okay. The dog is big. Oh, my goodness. Okay, very good. Thank you, Vane. Very good, daily. Thank you. All right, Walter, tell me two sentences. ¿Con quién trabajó? Who did you work with? Yes, two, please. Yes. The doctor is my brother. You are a rock star. Wow, nice sentence. Very good. You are a rock star. Very good. I'm a teacher, but you never know. Very good. Thank you. Very good. Sara, tell me your two sentences, please. I am 32 years old. Okay. The part is beautiful. Okay, very nice. Thank you. Very good. Okay, very nice. Paris, Abraham, can you tell me who did you work with? And your sentences. I am work with Hermelina and the sentences are Hermelina is short and I'm tall and Hermelina is 47 years old and I'm 20 years old. All right. Okay, perfect. Very good. Thank you. Nice. Thank you. But it's very good. Let me see. Amilcar and Oscar Okay. Jessica is a good teacher. Very good. Salvadorian are very hard workers. Salvadorians are very hard workers. Yes, we are very good. Thank you. Let me see Eva. Who did you work with Eva? Sí, trabajé con Hugo, creo. No me acuerdo. Okay. Carla is 20 years old. Okay. She is beautiful. San Miguel is hot. Sarah is happy. All right. Very nice. I am a secretary. All right. Okay. Very good. Thank you. Nice. Let's see. Sarah finished? Did you tell me Sarah? Yes. Yeah. Okay. Very good. Very good. Yeah. All right. Very good. Okay. What about Cesar? Hi, Cesar. Hola, trabajé con Eva. Okay. All right. Thank you. All right. super well done. Okay. Okay. Now vamanos al manual. Igual si no lo tiene impreso no se preocupe lo vamos a ocupar ahorita solo déjeme all right. Espérame, espérame, tell me. I just want to see something here. Okay. Okay. All right. So we're going to go back here. I just wanted to check something here, guys. Okay. So let's go back to our book. Okay. To the manual. Okay. So we have here. Okay. affirmative statements que fue lo que vimos ahorita. I am or I'm Natalie. You are a secretary or you are a secretary. He is an engineer or he's an engineer. She's a floor manager. She's a floor manager. Estamos diciendo exactamente lo mismo solo que una full form and this one is a short form. Okay. and here we have negative cuando usted dice no yo por ejemplo yo le digo yo no soy Claudia yo le digo I am not Claudia ese no lleva T al final I am not Claudia usted no puede decir I am not Claudia all right or he is not my brother he is not my brother tenemos una T ahí all right entonces lo único que hacemos para decir que yo no soy no es mi hermano que ella no es mi novia o mi novio o whatever entonces le ponemos la palabra not donde entre el am el verbo be y lo demás el complemento entonces decimos si se fija y dice I am not you are not he is not she is not ok si se fijó el not va después del am del are y del is no es en cualquier lado que lo ponemos lo colocamos ahí I am not o lo puede hacer corto o contratado y decimos I'm not Natalie you're not a secretary he's not an engineer and she's not a floor manager ok aquí si se fija estamos hablando de profesiones ok que mañana vamos a hablar un poquito más de ello tenemos pregunta en la negativa hasta ahorita no no questions alright ok entonces nos quedamos aquí no los voy a mandar a ningún grupo creo que todos pueden ver mi pantalla acá vamos a trabajar en las primeras seis number one number two three four five and six alright que va a ser con la información que esté en paréntesis all right usted va a hacer una oración completa y usa ay que me manchó mi pizarra y usando por ejemplo aquí dice alan alan que sería un hombre o una mujer hombre perfecto entonces acuérdense que podemos usar pronombre o nombre en este caso estamos usando un hombre pero sabemos que le corresponde a un hombre entonces es he con que con jugo he no me diga piénselo y luego va a poner alan el verbo be y lo que está en paréntesis que sería la profesión o el oficio aquí va a jugar con I aquí con Michelle my boss dependiendo si su jefe es mujer o es hombre pero igual como es uno va a ser es he antina y jugando con lo que está aquí ojo la número cuatro y la número cinco son negative sentences trabajemos en eso ahorita en lo que queda y luego revisamos me avisa y y Gracias. 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 All right, are we finished? Teacher? Yes, Amilcar, tell me. Llegaríamos hasta la número seis? Hasta la número seis, Amilcar. Yes. You finished, Amilcar? Yes. Excellent. Thank you. Party's finished? Thank you. Very good. Eva, finished? All right. Edith, Cesar, Walter, and Maria, finished? Yes. Excellent. Very good. Gabriel, Hugo, Oscar, and Vane, finished? Finished. Excellent. Very good. Clarique, Sara, and Daly, are you girls finished? Yes. Perfect. Very good. All right. Very good. Number one. A ver, Gabriel Enrique, can you tell me number one? Usted me dicta, yo lo escribo. Y los demás revisando que esté como tendría que estar. A ver, Gabriel Enrique, please tell me. Alan is a truck driver. Alan? Ice truck. Alan is, le tuvo que haber quedado. A ver, Alan is a truck driver. All right. Ya no le pongo Alan, porque obviamente ya está aquí. Very good. Usted lo puede omitir en lugar de Alan, puede decir he. Sí, pero ya en el ejercicio le dieron Alan. No hay problema. Very good. Thank you, Gabriel. Very nice. Clary, number two. I am a symbol. Ah. Ah. Ajá, I am. On, y eso lo vamos a ver mañana solo para recordar. Eso, esa letrita, a or on, cómo se usa y cuándo lo vamos a usar. No se preocupe ahorita. A ver. Thank you, Clary. Excellent. Let me see here. Walter, can you do number three, please? Michelle. Michelle. Michelle is very pretty. 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 Solo que, Walter, teníamos que hacerlo con lo demás que está aquí abajo, en el paréntesis. Flor, eso no le comprendí mucho, por eso lo dejé así. Ah, bueno, no se preocupe. Michelle is, tendría que quedarle así, a Flor, oops. A Flor manager. Alright. No se preocupe. No hay problema. Very good. Alright. Que son por las profesiones u oficios que están abajo. Very nice. Number, thank you. Maria, number four. My boss. Maria, your microphone. Sorry. My boss is not maintenance. Excellent. Is not maintenance. Very good. Alright. Nice. Thank you. Alright. Very good. Let me see. Number five. Quien me la regala las cinco? Solo uno? For example, he is not floor manager. Excellent. Thank you, Paris. He is not a floor manager. Very nice. Thank you. And the last one. Number six. Anybody? Number six daily? A ver daily? Number six. Regálemela. Tina is an engineer. Excellent. An engineer. Very good. Yes. Very nice. Thank you. Alright. Tina is an engineer. Asi les tuvo que haber quedado. Ojo con. A mi se me fue. No ponerle los puntos. Pero les. De hecho. Que bueno que me recordé. Cuando estén trabajando en la plataforma. Y de repente tengan que escribir oración. Siempre acuérdese de dos cosas. Mayúscula al inicio. Y punto final. Alright. Pero en este caso ya estaba aquí en la rayita. Pero igual. So number one is Alan is a truck driver. I am an assembler. Michelle is a floor manager. Excuse me. Okay. My boss is not maintenance. Number five. He's not a floor manager. And number six. Tina is an engineer. Alright. Les quedaron asi. Ya. Yes. Yeah. Excellent. Very good guys. Alright. I'm going to stop sharing. Do you have any questions. Casi que terminando ya la primera sesión. Mírese fue rápido. A ver. Do you have any questions. No. Excellent. Very good. Similar al ejercicio que acabamos de hacer. Es lo que usted va a encontrar en la tarea número uno. Okay. Que yo le sugiero que no más. Termine clase. Hágala. Si le va a tomar cinco minutos. Literal. Pero si la va acumulando. Pues ya no le va a tomar cinco. Sino que quince. Veinte. Porque ya son varias. Okay. Entonces se lo recomiendo. Alright. A ver. Very nice. Voy a tomar la última asistencia de la noche. Y a ver. Amilcar. Como no le pude avisar antes. Pero Amilcar hoy es su último. Primero y única vez que va a tener los diez minutos de diez a diez diez. Amilcar. Le parece. Me acompaña a las diez de la noche. Yes. Excellent. Alright. Very good. Los demás a las diez. Se desconectan. Y se les agradece por estar acá. Vamos a tomar la primera. La última. Perdón. Asistencia. Amilcar Cañengues. Aceituno. I'm here. Thank you. Cesar Gustavo Flores Molina. Present. Cesar. Very good. Then we have Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Very good. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Alright. Edith Elizabeth Ramos García. Present teacher. Thank you. Eva Guadalupe González Ventura. Presente. Thank you. Gabriel Enrique. Presente. Thank you. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present. Giovanni Adonai Orellana Enriquez. Okay. Hugo Alexander Castro. Presente. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Alright. Margot Hernández Salinas. Maria Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Very good. Melvin Alexander Quijera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Presente. Parisa Abraham Rivera López. Presente. Rosaura Carolina Pascual López. Alright. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Presente. Vanessa Odette Guardado Enriquez. Presente. Walter Antonio Santos Meléndez. Presente. Thank you. Alright. Soyla Claribel Rosales Bernal. Presente. Quisiera una consulta. Dígame Clarice. Es la segunda toma de asistencia. Tenía problemas con internet. No lo dije presente. Pero nunca me respondí. No. Sí. Sí la mencioné y sí la vi. Así que no se preocupe. Ya. Está bien. Tranquila con eso. Very good. Alright. Very good guys. Entonces. We finished. First class. Finished. Okay. Obviamente hoy se sintió un poco más corta por el hecho que casi que 40 minutos hablando de las generalidades en lo que nos presentamos y tal. Tomorrow ya no nos vamos a presentar. Ya no hay generalidades de qué hablar. A menos que usted tenga una pregunta. Alright. Y yo con mucho gusto se la contesto. Ya mañana tenemos full class desde las 8. Hablando. You know. Hasta las 10 de la noche. Alright. Guys. Se pueden desconectar. Solo el compañero Amilcar se da un ratito de 10 a 10 días y los demás los veo mañana. Thank you guys. Good night. Bye. Bye. Good night. Good night. Nice meeting you. Bye. Good night. Thank you. Hello. Hi Amilcar. How are you? How are you? How are you? Excellent. Very good. A ver. Solo vamos a esperar que Maria logre terminar la sesión. Alright. Very good. Marina tiene problema ahí de algo, no? Si. Ahorita me desconecto. Alright. Thank you, Maria. Thank you. Alright. Entonces, Amilcar a has. So you live in the volcano? Yes. Oh my goodness. Uh. Uh. Desde hace como unos. Toda mi vida he vivido acá. Wow. Soy original de estas son. Wow. Very good. Alright. Very good. A ver Amilcar, cuénteme. Algo que usted. Bueno, hoy solo vimos esto, verdad? El verbo vi y eso. Tanto afirmativo como negativo. Pero no sé si usted. Ahorita se tiene alguna pregunta. Al respecto del verbo vi. Le quedó alguna duda. O simplemente es como recordar algo. Que usted. Que como quisiera anticiparse. Lo que vamos a seguir viendo. Pues en realidad. Si fue un recordatorio. Del bachillerato inclusive. Y de las. Como le comenté. Esta sería ya mi tercera vez. Que lo intento. Este. Este. La primera vez. Hace bastante en el ITCA. Estudié. Ok. Y fue. Y fue. Un periodo largo. Ah. Este. Pero. El problema es de que. Me estanque. Me estanque. Definitivamente. Luego. Salió. Otro proyecto de. Insafor. En la. Don Bosco. Sí. Y también. Fue un proyecto. Bastante. Largo. Y. Este. Desgraciadamente. En el segundo módulo. Yo ya no apliqué. Porque mi score fue de. Fueron unas escasas décimas. Las que. Ya no me permitieron seguir. Pero mi interés fue tal. Que yo decidí pagarme el curso. Porque íbamos bastantes compañeros de. De trabajo. Sí. Y mire. Lo recuperé como al cuarto módulo. Volví a entrar en la nómina. Excelente. Y luego me mantuve en esa. En esa dinámica. Ok. Pero en los dos. En los dos cursos. Eh. Este. Sentí que. Creo que lo que no me ayudó. Fue porque en. En el ITCA. Los compañeros decidieron que. La misma persona que nos daba. El inglés. Es porque nos gustó en el uno. Lo prorrogaron para el nivel dos. El nivel tres. Entonces no tuvimos oportunidad. De aprender de otra persona. Ok. Tener otro. Otro método. Sí. Yo siento que eso me afectó mucho. Mmm. Y como ahí ganaba la mayoría. La mayoría decía. No. Que continúe ella. Entonces. Yo sentí que eso me afectó. Y en la Don Bosco. Algo parecido. Allí lo que pasó fue que. Algunos teachers. Yo no mucho les entendía. Como que me adapté a uno. Y luego no me podía adaptar al otro. Y no sé qué cosas. Pero sí. Estoy hablándole. De que estudié. Por ejemplo. En el ITCA. Unos diez meses. Bastante. Y en la Don Bosco. Y en la Don Bosco. Como unos nueve. Diez meses también. Solo que en periodos diferentes. Sí. Claro. Y ahí estoy con esa. Con ese gusanito. De que. Sí me gustaría. Me gustaría. Este. Llegué al punto. De que. Lo que me estaba costando. Era entenderlo. A partir de escucharlo. Claro. Porque las frases se parecen. Pero los. El contexto es diferente. Entramos a las reglas gramaticales. Y también. Me atollé. En un atolladero. Que quedé. Y. Bueno. Algo que me gustó. Por lo que aquí se mencionó. Me dijo Jimmy. Que es cien por ciento hablado. Ajá. Que es. Es mucho menos escritura. Y todo. Ah. Por el momento. ¿Verdad? Y primero es hablado. Es el miedo escénico. Ajá. Y eso es lo que lo mata a uno. ¿Verdad? Claro. Sí. Definitivamente. Sí. Así es. Esa. Esa pena. Hay que quitarnos ese miedo. Definitivamente. Sí. Este. Me va. Me van a disculpar. Pero. La verdad. Eso. Eso de la plataforma. No. Lo. No. No lo creo que no lo tengo. Este. Creo que no he hecho ese paso. Y. Me doctor. Y me duro voy a hacerlo. Y si le mandaron. Y si le mandaron el correo a Milka. sí pero quizás yo no he seguido las instrucciones me recuerdo que hay un canal o hay una aplicación en YouTube parece que entré allí y me dijo por el momento no hay ningún video y ya con lo que usted explicó es lógico pero sé que no se refiere a eso porque el tutorial con lo que el tutorial no lo entendí porque va muy rápido para entrar a la plataforma Amilcar lo que pasa es que hay dos cosas muy diferentes el canal de YouTube donde se suben donde están las listas o perdón donde se van a subir diariamente las clases y luego este mismo video se traslada a la plataforma entonces usted lo puede ver o en la plataforma o en el canal de YouTube en esa lista en ese mismo correo Amilcar ese mismo correo donde usted le dio click para meterse al link de YouTube hay otro hay otra a ver permítame sí otro link digámoslo así que usted ahorita permítame ahorita quiero buscar el mío es un poco diferente pero le puede ayudar a ver tiene que ser ya le digo ok a ver tiene que ser muy parecido a este mire Amilcar ahorita se lo muestro para que usted se pueda guiar si en caso no Amilcar yo con gusto les digo a Jimmy y él se pone en contacto con usted para que le pueda ayudar en su correo le tuvo que haber caído un un encabezado que diga así you have been enrolled en inglés principiante módulo 1 ok tuvo que haber recibido esto búsquelo si no está a veces se cae en spam no sé por qué pero los puede buscar por ahí entonces es que le dice que usted está inscrito o ha sido inscrito en el curso inglés principiante módulo 1 y luego le da donde dice access the course material now all right ahí le da cuando yo le doy yo le acabo de dar click aquí para que usted pueda ver me va a llevar directamente ahí eso eso último creo que no lo he hecho eso último creo que no lo he hecho ok all right entonces búsquelo Amilcar búsquelo de todas maneras usted ya se agregó al grupo de Whatsapp Amilcar ya estoy agregado cualquier cosa búsquelo ahora o si no mañana en la mañana ya sea que lo encuentre o no avíseme para yo estar seguir pendiente de su caso y poderle pasar también a los compañeros de la academia para que le puedan apoyar verdad pero búsquese correo y denle click donde dice access verdad y eso lo va a llevar a su a su plataforma bien excelente esa sería como la duda principal que tengo con relación a lo demás solo estoy expectante sí la ansión pero en el buen sentido verdad de querer por una vez de una vez por todas sentirme con confianza claro de no dejar esto por supuesto terminar este módulo y como dijo la compañera o compañero pues echarle ganas y seguir esperando lo que sigue así es all right very good y aquí estamos Amilcar para servirle verdad si es que cualquier duda cualquier inquietud pues no dude usted y sus compañeros en hacerla a veces la tenemos y no la queremos hacer por pena pero quizás los otros 15 también la tiene la misma verdad entonces pues nos pasa todo verdad y por eso les decía todos empezamos en algún lado todos empezamos de cero verdad entonces tener esa empatía es como muy importante y poco a poco se va quitando la pena y aprovechar el espacio verdad porque tenemos este espacio para practicarlo y como estamos en virtual entonces lo tenemos que hablar mucho porque poco escribimos y mucho lo hablamos verdad entonces eso también le va a me gusta definitivamente all right very good Amilcar muchas gracias lo voy a dejar descansar thank you so much all right lo veo mañana primero adiós a las ocho de la noche oye see you tomorrow nice meeting you bye 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 Gracias. 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 Gracias.